¡Libertad! ¡Pinga! ¡Libertad! ¡Pinga! Esto es lo que hacen. No vamos a montar ni pingas. ¡Eso es lo que hacen a las joyas cubanos! Aquí no es libertad ni pingas. 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 ¡Libertad aquí! No vamos a montar ni pingas. Oye mi hermano, no le hagas eso, oye, no le hagas eso, ¿por qué le van a hacer eso? Gracias.